Dímelo mi gente, de Sport Legend PR, la casa de los prospectos, andamos nada más y nada menos que con Giannialis Delgados. Le decimos Nani, la baby Pac-Man. Oye, Nani, vienes de una victoria este pasado sábado, una pelea de revancha, un peleón donde la muchacha también, Kalieszka Figueroa, un peleón. También tiene lo de ella, te probaste nuevamente, ¿cómo te sentiste después de esa victoria? ¿Y tu oponente, ya que era de revancha? Háblame de eso, ¿cómo se dio esa revancha? Este, porque estaba en el área y había peleado con ella y después ella quiso la revancha Pacamuy y mi mister le dijo, pues tú quieres la revancha Pacamuy, pues te damos la revancha. Y le dimos la revancha. ¿Cuántas peleas tienes? Tres. ¿Tres peleas? Todas ganadas, hasta ahora. Exacto. Gracias a eso, queremos hacer este anuncio, mi gente. El próximo 10 de agosto, en Trujillo Alto, en la cartera de Carlitos, Nani va a estar peleando por el campeonato de Sport Legend PR, la Casa de los Prospectos. Y queremos que Nani exhorte a alguien, necesitamos una pareja de baile, que se dé cita allí el próximo 10, para que pelee con Nani por el campeonato de Sport Legend PR, la Casa de los Prospectos. Así que Nani, invita ahí a alguien que se dé cita allí para que puedas pelear. Bueno, si quieres la de Barranquita, puedes bajar para pelear con ella. Si baja, pues, peleamos. Si no baja, pues, hay que buscar otra. ¿Quién más tienes en mente? Este, pues con la que pelee, que le di la revancha. ¿Tres veces? Sí, porque es que no hay más nada de mi peso. Es más, a la de Barranquita yo le regalé peso. A esa nena le regalé peso. He tenido que regalar peso, porque si no, no puedo pelear. Bueno, pero con la última también, este, fuera una buena pelea, porque ella también pelea, tiene lo de ella. ¿Cuál, de Barranquita? Claro. Ah, sí, ella también pelea. Sí. Y aprovecho para darle las gracias a Underboxing Gear, nuestro nuevo auspiciador, que es el que va a estar poniendo las correas de SportLegend PR, la Casa de los Prospectos, para que las muchachas peleen. También, también va a estar peleando a Leiris Cruz versus Sairelis Rondón. Peleón, que también van a estar peleando por el campeonato de SportLegend. Van a ser dos campeonatos que van a estar en Trujillo, Nani. Van a ser dos campeonatos. Tú vas a pelear por uno, y también las muchachas van a pelear por otro, que estaban aquí en SportLegend PR. Y esto se cocinó en SportLegend PR, la Casa de los Prospectos, como se está cocinando lo tuyo, porque queremos hacer así, con peones, y seguir motivando. Cuéntame, ¿qué podemos esperar de ti el próximo 10 de agosto en Trujillo? Porque la gente a lo mejor no sabe de ti. Cuéntales a la gente quién es Nani. Van a esperar quién es Nani, vos bien duras. Estamos ready para el 10 de agosto. Estamos bien ready. ¿Y qué significa para ti ser la campeona de SportLegend? ¿Estás motivada con eso? Claro. Eso significa algo para mí, porque que estén pendientes a mí así, significa como unos logros que he podido cosechar y eso. ¿Qué se siente tener el apoyo de Kiriatapia, Amanda Serrano, Cristal Rosado? Ahora me invito a Chiliane Lozada, está en las Olimpiadas. ¿Tú sabes qué? Vamos a enviarle un mensaje a Chiliane, que está en las Olimpiadas. ¿Tú quisieras hacer la Olimpica algún día? ¿Has soñado con eso? Sí, quisieras hacer la Olimpica, sí. Enviarle un mensaje a Chiliane de motivación, que pelea ahora, próximamente, va a tener su primera pelea, y vamos rumbo a la medalla, Nani. Que dame, que le meta con todo, que tiene que tener corazón para subirse al ring y esos demás, que le dé con todo y se vaya para su pueblo con la medalla. El 10 de agosto, Nani se corona como la campeona de SportLegend. Vamos a ver, pero por lo que yo digo, sí. ¿Cómo nos despedimos de aquí cantando? ¿Cómo te quiere despedirla? ¿Otra vez rompiste con algo de ese dobleta? Bueno, cantando. ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? Este, yo quiero una canción que es tan fuerte. Rompe, Nani. Despídete ahí. Después le di a la casa de los propietos. Yo se duplicó, no encuentro la forma de darle gracias a Dios por todo lo que están conmigo y todo lo que se me llevó. No encuentro todo aquel que se viró, porque ya yo corone, yo se duplicó. Ahí está mi gente, Nani. Óyeme, próximamente peleando por el campeonato de SportLegend PR, la casa de los prospectos, 10 de agosto, en Trujillo Alto. Nani, invita a todo el combo a que vaya para allá a verlas, que eso va a estar brutal allí. Y es de tu gimnasio. Vamos para allá, vayan para allá, que también va a estar una pelea que es buena. La de la lady y la de la nena, es estar bien buena. Las dos buenas que van a estar también por ahora son las de la lady y la mía. Están bien duras. Y vamos a romper, vamos con todo. Vamos para allá. Y ya, que vayan, los invito a todos. Y ya, que vayan, los invito a todos.